jajaja estoy bien a gusto cantando y me muero ahi como le haces la neta me cago de risa yo mas bien le comete entonces de verdad chingo tu madre jajaja no y ahora si quedo porque justo cuando dijiste eso mate al jefe jajajaja yo soy el jefe wey jajaja mira que skill con el pinche robot ya no me falta el el witch click vamos uy cabrón vamos va vamos No sobran unos 100.000 Que quizás me pueda 13 minutos con este nivelo 75 intentos Ah no, 70 Bueno, está bien